Música Llegué en el momento justo para alegrarse en la vida Tengo mi sabor Tengo que invitar con el bailador Sigue tú por tu camino, aquí vengo con lo mío Tengo mi sabor No te digo que es que mi rico sí llegó La invitación al bailador Ya la descarga, ahora aquí llego Sonó La rica cadencia tú la sentirás Déjame llevar con la intensidad Es algo que no se puede explicar Y bailarás hasta el final de felicidad Es el eco de este ritmo, bongo, timba, tumbadora Algo divino que pone a la gente a gozar Es la finalidad, nadie la puede ocultar Ya no me preguntes, ya no busques más Escuchen aquí salseros, rumberos y bailadores Aquí yo vengo con mi ritmo bueno, con mi tambor Ya no busques más, aquí llegué con lo mío Traigo mi tambor Mi tambor con su belleza Como la preciosa neta de una linda poesía Aquí llegué con lo mío Traigo mi tambor Diferente a la mía Mambó, mambó, mambó Traigo sabor y mucho acuí Ya que lo dije No traigo lo mío Con mi rumba, rumba, rumba No hay tristeza Y aquí no se forma el guión Traigo sabor y mucho acuí Que estoy en lo bien No traigo lo mío Como lo digo Que hoy el señor Quispe puré La clave no me la brinque Ya no me la brinque Dale al gifal Dale al gifal Dale al gifal Dale al gifal Ya no me la brinque Pero por el gifal Dale al gifal Mi tambor �� Llega con este ritmo, tú lo sentirás ¿Cómo no se va a sentir si llega hasta el fin del mundo llevándote? Llega con este ritmo, tú lo sentirás Bállalo, vívelo, cántalo, ojalo, que es lo que arrepentirás Llega con este ritmo, tú lo sentirás